5, 4, 3, 2, 1, dale, izquierda 3, para derecha 5, sigue al centro sobre rasante, 40, no atajes, izquierda 3, se cierra, se estrecha 50, derecha 3, no atajes, se cierra, se abre, 120, sobre baches y saltos, para derecha 5, no atajes, para izquierda 6, muy larga, sobre baches, 100, sobre baches, no atajes, derecha 5, para izquierda 5, se cierra, estrecha 2, se abre 6, larga, 30, al centro sobre salto, 60, derecha 5, se cierra, para izquierda 3, larga, se cierra, 50, salto, para derecha 3, muy larga, se abre, 50, ojo izquierda 2, muy larga, se cierra, para derecha 6, sigue al centro sobre salto, para derecha 6, y sigue a la izquierda, 80, ojo derecha 2, se cierra, no atajes, para izquierda 3, larga, se abre al centro sobre rasante, 50, derecha 5, para izquierda 4, pronto se abre, 100, sigue a la izquierda, sigue a la izquierda sobre salto, para derecha 2, se cierra, 80, sigue a la derecha sobre y cruce, e izquierda sobre salto, para izquierda 4, 40, salto, 50, Paches izquierda 4, para derecha 5, para izquierda 6, 50, se cierra, izquierda 4, para derecha 4, no atajes, se estrecha, para izquierda 4, sobre rasante, para frena derecha 6, al centro sobre rasante, larga, 50, no se ve, derecha 2, larga, se abre, para izquierda 6, muy larga, se cierra, corta, 3, 50, sigue a la izquierda, sobre rasante, para derecha 1, larga, se cierra, al centro sobre rasante, larga, para izquierda 4, y derecha 3, no atajes, izquierda 6, muy muy larga, 70, derecha 3, se abre, y derecha 6, para izquierda 6, sigue a la derecha, 220, derecha 4, se cierra, 20, derecha 4, se cierra, para izquierda 6, sigue a la derecha, 80, izquierda 6, 50, sigue a la izquierda, sobre rasante, para derecha 5, larga, para izquierda 6, sobre rasante, se cierra 5, para derecha 6, para izquierda 4, se cierra sobre rasante, a la derecha 6, 100, izquierda 5, larga, se cierra 3, 70, derecha 6, e izquierda 6, muy muy larga, se cierra sobre salto, 70, derecha 5, 50, izquierda 3, larga, y sigue a la derecha, y sigue a la derecha, 100, izquierda 6, sobre salto, y sigue a la derecha, sobre rasante, larga, izquierda 5, frena 30, derecha 4, se cierra 2, larga, se abre, 80, derecha 4, sobre rasante, para izquierda 6, se abre, sobre rasante, para derecha 6, larga, se cierra, para izquierda 5, para derecha 6, muy larga, sobre rasante, frena 30, giro izquierda 1, se abre, y se cierra 3, larga, sobre rasantes, para no se ve derecha 2, se cierra larga, 60, izquierda 5, pronto sobre rasante, para derecha 5, muy larga, se cierra, para corta derecha 6, izquierda 3, se cierra, para derecha 3, para izquierda 5, y derecha 6, 70, para meta, sigue al centro, sobre salto, 80,